Arrancamos la última jornada, la que define la historia entre esta Liga Federal Femenina de Básquetbol. Allí jugando el balón para Roxy Delolio. Adentro doble, primeros puntos. Percibió. Ahí como que le hable de otra manera a la jugadora. Viene para adentro Delolio, excelente, pase de San Sisi. Tiene Mika San Sisi, muchas camisetas grises sobre Delolio, nos quieren que llegue la pelota hasta allí. Ahí va San Sisi, tiro para dos, su tiro. Fuera el balón para que aparezca San Sisi. Quiere ese uno contra uno, ese mano a mano. Ahí, jump shot, característico para dos de San Sisi. Buen rebote defensivo, a correr San Sisi. La pide Lorenzo, también Delolio, solita y sola, con cristal. Pone presión Mili Burgener. Se va a una esquina a Bonsi. Siempre le gusta tirar de la esquina, es por eso le gusta. Excelente parada en defensa San Sisi, son tres contra dos. Tiene que aprovechar Mika San Sisi. Bonsi, infalibles de la línea. Corta hacia el aro Delolio. Si la ven, está sola, es claro. La vieron y convirtió, cómo no lo va a... Avanza San Sisi, rompe el juego. Sí, apunta, dispara para dos. Indetenible Mika. Mano, mano, quedó con Goechi. El emparejamiento, lo gana San Sisi para dos. Sí, lo gana, claro. Desafía las leyes. Suma cinco puntos, pero lo importante es que destrabó ofensivamente a San Lorenzo en este cuarto. Bonsi, por el tercero consecutivo, sí. El balón para Lorenzo. Lorenzo ya poniendo el balón. En circulación para San Sisi. Buen puerta de atrás. Tira para dos. Golazo de San Sisi. Todo marcha Guadalupe. De Mársico. Rompe el canasto. Juega hacia afuera. La pide. Delolio. Tira para dos. Y es doble de Peña. Y posiblemente el escano. Lo que pasa es que ahora el escano se apagó en este cuarto. No pudo convertir puntos. Y Bonsi. No me la dejes afuera. Con ese punto. Un minuto para el final del tercer cuarto. San Sisi. Lindo. Pase al corte de Lorenzo. Vuela, vuela. Y déjenla volar. Ariana. Se viene San Sisi. Avanzando ahora. Levantando la mirada. Tira para dos. Rebota, rebota. Una y mil veces. Y va adentro nomás. Lo tiene San Sisi. Quiere jugar ahora afuera. Tiene ese tiro. Tómelo para tres. Playa de Barbarino. Que convierte su punto en número 17. San Sisi. Se viene ante Millie Burgener. No la deja pasar. San Sisi ahora. Va para adentro. Le defiende a Rol. De Bonsi se le escapa. Toma el Bonsi. En estos tiempos ese rebote bárbaro. Y San Sisi. 38, 37. San Sisi. Quedan nueve. Quedan ocho. Arriba Mika. Parado. Lazo. De San Sisi. I will do a Day Parado. I will do a Day Parado. In listeis. I will do a Day Parado. A Day Parado. Gracias por ver el video.